Muy buenas tardes, muy buenas tardes de nuevo desde Segorbe, la capital del Alto Balancia, pero que estos días también es el córrer de la festa de la Comunidad Valenciana. De nuevo estamos ya esperando esa gran entrada de toros y caballos, y a mí me gusta siempre añadir caballistas, porque son también grandes protagonistas de esta fiesta que es de interés turístico internacional. La animación es extraordinaria en esta calle de Colón, venir y venir de gente, de las peñas, de toda la gente, por lo típico es hacerse ahora una cervecita, el aperitivo antes de esa entrada. Aquí por ejemplo en la tribuna, donde estoy yo ahora, ahí guapísima, está una amplísima representación de reinas de fiestas de muchos pueblos. Ahí están de Almasor, ahí están de Nules, ahí están de la Val de Usoa, ahí están de Val de Alba, ahí están de la Vila Bella, y ahí está también ahí todo el ambiente que tenía de las peñas que están entrando por la calle de Segorbe. Ambiente de fiesta total, esperando que lleguen las dos de la tarde, que cuando suene, cuando se dispare esa carcasa, que da paso a esa entrada rapidísima de los toros, los caballos, y en los caballos, esa gente maravillosa que son los caballistas. Aquí lo estamos viendo en Mediterráneo Televisión, y tenemos a Loren Donal, y cómo no, a ese hombre que es el rey de los toros, de pueblo en pueblo, yo voy de fiesta en fiesta como Loren, pero él va de toro en toro, nuestro buen amigo, qué maravilla, charangas, fiesta, nuestro buen amigo Ramón Soriano. Muy buenos días Julio, y comenzamos el día con una nueva compañera que vamos a contar, gracias Marta García, que es periodista taurina y va a estar toda la semana en compañía nuestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ya. Pues sí Ramón, aquí nos hemos quedado a hablar un ratito de toros con todos ustedes, y esperemos que disfruten, porque a partir de, bueno, hoy hablaremos de la tarde de ayer, pero a partir de mañana van a tener buena cuenta del concurso de ganaderías que se celebra aquí en la ciudad de Segorbe. Bueno Marta, vamos a hacer un repaso de lo que fue la entrada de ayer, nos van los compañeros, y vamos a comentar, porque nos faltó decir los nombres de ayer. Perfecto, mientras los que no la pudieron ver tienen la oportunidad de volverla a vivir, aunque sea a través de nuestras pantallas, y de paso les decimos los nombres de los 13 caballistas que acompañaron a los toros ayer en la primera entrada. Empezamos por Andrés Verbís, también estuvo Alfonso Alandí, José María Martínez, José Ramón Alandí, José Vicente Puchol, Esther Puchol, Ramón Ardit Punter, Ramón Ardit Picó, José Hernández, Roberto Fernández, Carlos Guillén, Fernando Zarzoso y Miguel Ángel Guillén. Estos 13 valientes fueron los encargados de que la primera entrada fuese tan bonita como pudimos ver a través de nuestras pantallas. Además, lunes, una bonita entrada, de verdad, todo a la percepción. Sí, la verdad es que pudimos ver como al principio los caballos también se movían mucho, estaban como muy nerviosos, debe ser que ellos también tienen la sensación de que es la primera entrada, se van a enfrentar, recordemos que, claro, ellos se enfrentan a los toros cuando llegan las entradas, el resto del año no están tan cerca de estos animales. Como los que dirigen un poco la manada de los caballistas, y corrígeme si así no es, pues van frenando también a los animales para parar un poquito la carrera, poder formarse también los caballistas y los caballos alrededor de los toros, y ya cuando llegan al final del trayecto, como estamos viendo en las puertas de la plaza, es cuando ya se abren y permiten que solo los toros entren a la plaza y finalicen la entrada de la manera tan bonita como pudimos ver ayer. La verdad que estuvo muy bien, para ser la primera, los nervios, las ganas que existen en los caballistas y en la gente, estuvo bonita, la verdad que estuvo bonita. Se les separó un poco los caballos al principio de la manada, a la derecha del recorrido, pero bueno, enseguida supieron recogerlos. Bueno, Marta, vamos a aprovechar para darle la bienvenida, fotógrafo taurino, Nacho Vilar. Nacho, muy buenos días. Hola, muy buenos días y felices fiestas a todos. La verdad, la entrada de ayer impresionante. Sí, como decía Marta, para ser la primera salió muy bien, muy bien. Muy bien. Lo que nosotros estamos aquí para analizar lo que más nos gusta, que es el concurso de ganaderías. Las entradas tienen su auge, pero nosotros también somos muy de ganadería. Bueno, antes de nada me vais a permitir que nos han regalado el pañuelo del Basque de Segorbe. Hay que promocionarlo a los chicos. Bueno, y ayer estuvimos, que fue la noche de los vitorinos, y en concreto la peña mucho arte. Desgraciadamente les faltó el toro. Les falló el toro, pero pudieron contratar a Fernando, que les trajo un novillo por la noche para poderlo embolar. Correcto. Y además que estuvieron bien las dos emboladas. Sí, sobre todo el Salamero, que fue el primero, tuvo una salida bastante espectacular del palo. Espectacular. Y luego hacía acciones de bastante zorro. Bueno, como estamos viendo en imágenes, recordar que el primer día es el correfoc. No, el correfoc era, perdóname que te corriza, el correfoc era el domingo, justo después del castillo, que es muy tradicional, también viene muchísima gente a ver el castillo de Segorbe, porque suele ser bastante espectacular. Y luego hacen el correfoc, donde participa muchísima gente. Pero fue justo a acabar la procesión, ¿verdad Nacho? El domingo, y empezó a llover, y la verdad no se pudo celebrar. Entonces aprovecharon la coyuntura de que no hay concurso de ganaderías, y el primer toro es a las doce y media, y ese ratito que hay después de la merienda, hasta las doce y media, aprovecharon para hacer el correfoc. Que oye, vino muy bien para arrastrar a toda la gente a ver el toro embolado. Y yo creo que Nacho nos puede comentar un poco, pues eso, que es la peña del vitorino, que se lo cuente a la gente, quién son un grupo de gente de Segorbe, y qué es lo que ofrecen todos los años al pueblo, y que este año, mira, estamos viendo la embolada del primer toro. Sí, aquí hay un pequeño error, el toro se ha puesto pequeño, pero de nombre es el salamero. Fue el primero de la noche, y... Como es tradicional, es de Fernando Machancoses, de la ganadería de Fernando Machancoses, los vitorinos siempre confían en este ganadero, y se emboló simplemente en la plaza de la Cueva Santa y la calle Colón. No se hable todo el recorrido de la plaza. Sí, y la verdad, el detalle del saltito de la fuente... La fuente, la fuente, buscando presa, fue bastante... Mira, ahora puede ver todo el mundo cómo fue la salida del toro del palo, que fue bastante espectacular. Al principio yo, cuando salió el toro, dije, ¡ay, madre mía, porque se lió la cuerda! Tiene un recorrido bastante largo el toro. Y ahí estaba Verdú cortando la cuerda y Nacho al rabo. La verdad es que están acostumbrados, pero lo hacen muy bien. Sí, porque la verdad, Segurbe, es bastante complicado de volar. Es una plaza bastante complicada. Tienes que hacer para que el toro no se te... La trayectoria que tiene el toro al salir del toro y hasta que llega al palo es complicada. Se abre en un semicírculo bastante amplio, y la gente tiene que aprovechar para estirar de la cuerda muy rápido. Hay mucha gente, y eso puede impedir en ocasiones que la cuerda corra. Y saber manejar el toro para que no llegue a enredar. Claro, claro, claro. La verdad es que sí. Y yo creo que para ser la primera noche se... Sí, sí, Fernando siempre se porta bien. Ahí tenemos el salto. El salto. ¿Qué hemos dicho? Eso es. Fernando siempre se porta bien con los victorinos y trae de los mejores toros que traen su ganadería. Suele empezar bien fuerte la semana de toros gracias a la apuesta que hacen los victorinos por este ganadero y que sirve para dejar a la gente con buen sabor de boca. Bueno, este sí que es el toro pequeño. Creo que fue la primera embolada porque el toro tuvo detalles de primera embolada. Sí, tuvo detalles y aparte se dolía bastante de las bolas, pero yo creo que era eso, que era él que notaba que algo raro en los cuernos. Incluso llegó a apagarse una de las bolas arrastrando la bola por el suelo con la arena. Yo, más que de apretar las bolas, yo diría que el collar le molestaba un poquito porque hacía así entre la vaga... Porque el toro no sufrió porque hizo una embolada muy bien y aparte no salió de la plaza. No, de la plaza no salió. Exacto. Como normalmente la peña mucho arte embola un toro cerril, pues se decidió que esa noche tampoco se salía de la plaza, aunque fuera de corro. La verdad, el toro lo hizo muy bien para ser la primera embolada. Yo creo que ha estado muy bien. Vemos lo que comentaba Nacho. La bola apagada. Pero luego se la volvieron a encender. Sí, ahora mismo Alfonso estuvo ahí ágil y rápido y encendió la bola. Ahí la tenemos. Impresionante. Aparte pegó bastante el toro en dos o tres sitios con fuerza. Bueno, como nosotros estamos para comentar el concurso de ganaderías, hoy el turno es de la ganadería de Fernando Machancoso. Hoy comenzamos el concurso de ganaderías. El 30 aniversario. Sí, es el 30 aniversario ya de este concurso, que es el más antiguo de España. Bueno, y antes de que nosotros ya demos paso para Marta, nos va a comentar los caballistas que van a actuar hoy. Muy bien, perfecto. Pues mira, hoy, ayer fueron 13, hoy en este caso serán 12, uno menos. Generalmente sí que van en grupos de 13, salvo que haya alguna baja o no se combinen o no se cambien, pero hoy son 12. Pasamos a nombrarlos, porque ellos también son parte muy importante de esta entrada. Son Domingo de Guzmán Peirolón, Juan Andrés Lázaro, Sara Martínez, Valdomero Choban, Julián Montero, Plácido Mínguez, Juan Antonio Calpe, Luis Aparicio, José García, José Carlos García, Pedro Fernández y Manuel Zarzoso. Estos son los 12 caballistas que hoy acompañarán a los toros de la mejor manera posible, claro. Bueno, entonces, ¿qué opinión tenéis para hoy el concurso de ganadería de Fernando? Hombre, yo creo, Nacho, que Fernando Machancoses es un ganadero que genera expectativas, tiene muchísimos seguidores, es una ganadería con muchísima solera en la comunidad valenciana, ha sido una ganadería con muchísimo nombre durante muchísimos años y ha estado en el top 10 segurísimo de las ganaderías y del ganado que tenemos aquí en la comunidad valenciana. Se espera siempre mucho de Fernando Machancoses y la gente va con expectativas de ver buena vaca. Anoche encima nos regaló ese toro en bola, pues esta noche tenemos ganas de ver el que trae. Y la verdad, Marta, que viene de ganar de la Valdusó y eso pesa, ¿eh? Eso pesa, pues a ver si le despierta el gusanillo y dice voy a seguir y nos deja con buen sabor de boca. Bueno, pues nosotros damos paso a Julio Tormo y nos despedimos hasta mañana. Mañana estaremos aquí a partir de la una y media, cómo no, analizando el concurso de ganaderías de don Fernando Machancoses. Adiós. Pues muchísimas gracias, Ramón Soriano, rey de los toros, de pueblo pueblo también, de fiesta en fiesta, de todos los toros, los encierros, el bobo en volar, de todo. Y nosotros ya pendientes de ese, de esas dos de la tarde cuando se dispare la carcasa de los zarzosos, pero tenía zarzoso, y entre, ¡zas! Más como una instalación, aquí los toros acompañados de los caballos y caballistas. Y aquí tenemos gente, una representación, yo siempre digo que Segorbe es estos días el punto de encuentro de la comunidad valenciana. Por ejemplo, aquí está la reina fallera de Segorbe, guapísima. De Burriana, de Burriana. Yo de Burriana, estamos en Segorbe y aquí está Burriana. Claro, claro. Bueno, además, ¿se ha dejado las fiestas de Burriana para estar aquí? Siempre tenemos un huequecito para poder venir a ver a los vecinos y a ver si vemos este acto tan bonito. ¿Tú hayas venido alguna vez o no? No, yo solo había venido a la presentación, así que me hace mucha ilusión ver cómo pasan los caballos y los toros. ¿Y tú habías venido alguna vez? No, yo tampoco y como ha dicho Marta, nos hace mucha ilusión a las dos. Y el señor Rechidós, pero si no paráis de fiestas, también en Burriana, este fin de semana ahí estaremos en esa gran batalla de flores. ¿Confeti? Sí, confeti ya todo preparado para el domingo. ¿Tú habías venido muchos años aquí ya a Segorbe? Yo toda esta legislatura, acompañando cada... Pero tú no bajas de la tribuna. Yo no bajo de la tribuna que yo no soy mucho de toros, tengo miedo. Tú de mar de pólvora, pero en Burriana también están de toros, en Burriana también están de toros. Que yo soy un miembro de vuestra junta, el novio de Esther Manzano, le gusta correr los toros. Sí, lo tenemos en la comisión de toros y bueno, está todos los días peleando con los toros arriba y abajo. Pues quién es el Mordvalent y está todos los días ahí la van del Vogue, el MIR del Carreres, Loren Doraca. Aquí no se pueden imaginar todas las chicas, Loren, 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 una foto, Loren, Loren. Bueno, pues a lo mejor encuentra aquí el amor de su vida en Segorbe, entre los toros. Loren, Donat. Con Dios, tú, Julio, como dices, Loren, Loren, macu, macu. Casi no paran por todo Segorbe, que parece ya la cantinela que escuchamos toda la mañana. Oye, me encanta. Además, un calorcito extraordinario. Hace 31 grados de temperatura y estamos de categoría aquí en la calle. Y al lado nuestro tenemos a Daniel. Muy buenos días, Daniel. Buenos días. De Ambulancia, Sierra Calderón, un patrocinador también de esta entrada. Hay que decir que tenemos un dispositivo montado que aunque no pase nada, pero hay que tenerlo montado por si acaso. Muy bien. Tenemos un amplio dispositivo de seis ambulancias, una de ellas UBI. Todas las ambulancias van equipadas con enfermería, dos médicos, y eso no. Esperemos que no ocurra nada y normalmente suelen ocurrir por lipotimias, cosas leves, sin importancia. Ya lleváis muchos años viniendo de aquí. Hay que decir que hay un dispositivo montado aquí detrás que tenemos con una tienda de campaña enorme por si acaso pasará cualquier cosa. Tenemos un hospital de campaña y en total pues tenemos 20 camillas por si eso, si ocurriera algo pues hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Cuando empieza la entrada de toros y caballos de Segorbe montáis todo el dispositivo y estáis todos ya enlazados por guakitalqui por si acaso pasará cualquier cosa en cualquier punto, ¿no? Eso es. Detrás del hospital de campaña tenemos el PMA con todos los mandos y nada, si ocurriera algo pues en cualquier momento pues cualquier ambulancia pues está preparada para atender en cualquier punto de la entrada. Vamos, que estamos todos muy protegidos. Eso es, aquí pues todos protegidos y la seguridad ante todo. Pues claro que sí, muchísimas gracias Daniel. Te dejamos que te hemos interrumpido que estabas trabajando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar a tu lado. Pues como ya ves Julio estamos perfectamente protegidos todas las mañanas gracias a las ambulancias Sierra Calderona que como año tras año pues montan el dispositivo para que si hay algún percance pues ellos puedan estar enseguida y rapidísimo al lado de las personas que pues tengan cualquier cosa. Y aquí estamos al lado del sol pero cambiar en un momento a la sombra porque esto es como la plaza de toros sol y sombra ahora apagaré sombra para ver las escaleras donde todo el mundo se sube para poder ver esta entrada de toros y caballos Julio y yo no sé si tendrá alguien al lado o no tendrá alguien al lado como está Julio. Ay Lorendor pero tú a las escaleras pero yo a las reinas de los pueblos sabes que me encanta andar de pueblo en pueblo de algunos de ellas he seguido en guany este estiu el mantenidor y así hoy Segorbe es el punto de encuentro de reinas de gente de todo vamos a conocer las reinas ¿tú de dónde eres la reina? Yo de San Vicente de la Vall d'Uixó ¿De la Vall d'Uixó? ¿De la festa de la Sagrada Familia o de San Vicente? De San Vicente Que claro en el Vall d'Uixó n'hi ha dos festes de San Vicente que guapa en Pasqua y ahora ven las festas de la Sagrada Familia ¿Y tú de dónde eres? Yo de las alquerías De las alquerías ya se han hecho las festas ¿no? Sí se han hecho las del 25 de junio Claro que sí ¿Y tú eres? De la Vall d'Uixó De la Sagrada Familia Sí Muy bien Y además como soy muy cotilla en las festas se han encontrado al novio ¿Sí o no? Sí Sí, sí ¿Es el rechidor o el germán del rechidor? El germán El germán Todo queda en casa de la familia San Félix ¿Eh? ¿Y tú de dónde eres? Yo soy muy cotilla de la plana y de todas las comarques ¿Y tú de dónde eres la reina? La almazora La almazora que pronto ya son las festas de la marina del rosé Sí, sí Miquel representación Perabor en la entrada de Bows y Caballos Muy buenos días Buenos días Bueno, ¿desde qué hora lleva usted aquí con la escalera preparada para poderlo ver? Desde las 9 de la mañana Desde las 9 de la mañana ¿Casi ha desayunado aquí todo? No, he desayunado en casa, aquí he almorzado ¿Halmorzado aquí encima de la escalera? No, encima de la escalera No, 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 no ¿Cuántos años lleva usted viniendo aquí a la entrada de Toros y Caballos para verlo desde la escalera? Pues casi 30 años o 40 Caray, y se ve desde la escalera para tener un poquito más de altura y que lo pueda ver bien Claro, claro De aquí se ve muy bien cuando pasan los caballos Claro que sí Y aquí tenemos a su compañero Muy buenos días, Félix Buenos días ¿Cómo está usted? Pues muy bien También aquí en la escalera Mire, mire Mire a cámara que están aquí grabándolo Salude ¿Usted es de Segorio o dónde? Soy de Montan Pero llevo aquí 30 o 40 años y siempre venimos a este sitio a poner la escalera ¿Y la escalera se la trae desde casa en el coche? ¿O la deja usted aquí? La dejo atada aquí de un día para otro Muy bien Así tiene la altura suficiente esta escalera más alta Más alta pero como yo me salgo un poco más digamos al balcón pues cubro el fallo de la escalera esa que es más alta Pues muchísimas gracias Ahí son lo que tenemos las escaleras preparadas siempre Pues ni habrán al voltán casi entre todo el trayecto yo no sé la cuantidad de escales que ni habrán pero es par fundamental para aborre esta entrada de Bous y Caball de Segorbe porque si se escala no se polvore desde la altura pues toda la entrada Julio te donen paz ya porque estaremos a punto de comenzar y supongo que tendrás también al costado también a Paco Nadal para comenzar a comentar toda la entrada de Bous y Caball de Segorbe Pues falta de cara esa entrada no olvidemos no olvidemos que la entrada de todos los caballos y yo añado caballistas de Segorbe es una fiesta de interés turístico internacional pero que ya tiene siglos se dice que los orígenes datan del siglo XIV ha ido evolucionando en el año 1985 fue declarado interés turístico nacional y con orgullo para Segorbe esta ciudad turística esta ciudad monumental pues fue declarada de interés turístico internacional aquí hay un ambiente extraordinario porque la gente antes de esta entrada llena los todos los locales hay puesto hace mucho calor hoy menos que ayer que hay en todo este recorrido pero luego la fiesta continúa todo el día porque aquí por la mañana es el mozarelo típico después ya prepararse para aprender así el vermú la cerveceta en el carril de Colón la entrada después Bous después Dinan después Més Bous después Planín Sopar después Bous Més Bous y Més Bous y después Verbena Disco Móvil en moltes de l'Espanya pero eso en la fiesta son casi casi 24 horas de fiesta por ejemplo mira yo tengo así un hombre que es de así que es un alto cargue ha vingut ya el conseller de Sanidad pero como el tengo así al costal veo como de humana la camisa blanca y el mozarelo alto cargo usted director general industria secretario autonómico de industria luego la familia como decíamos de aquí de Segorbe la familia paterna de aquí de Segorbe bueno pero hoy se olvida de la industria de los cargos y de todo hoy sí hoy hay que celebrar y disfrutar estas fiestas que además son fiestas muy especiales muy particulares para toda la comunidad valenciana y para mi familia usted se lo pasa bien se lo pasa bien fenomenal para la gente que todavía no conoce la fiesta ¿qué les diría ahora que vengan a Segorbe? pues que vengan sin duda a Segorbe yo creo que estas fiestas son especiales son únicas en todo nuestro país y merece la pena venir y disfrutar de ellas y conocerlas muchísimas gracias que disfruten muchísima gente que ha sido que vive yo he visto que ahora es conocida por ejemplo el que fue muchos años secretario general de Junta de Transfayera Vicente Fallo pero el reloj ya marca la hora yo estoy mirando tres minutos para las dos de la tarde y Paco Nadal que ya está pensando viendo esa carcasa pendiente ¿Loren qué tiene? ¿Loren a ver que me dicen rápido ¿Loren qué tiene? mira ya que estemos así aprofiten que tenemos al presidente de la comisión de Vox y de los caballistes que estemos así de arriba de la carcasa que estemos a punto de descomenzar que no suene la carcasa no es comenzar hasta que no suena la carcasa no empieza a las dos en punto bueno imprescindible hay que decir que cuando suena la carcasa los caballos se ponen un poquito nerviosos porque saben a lo que van ya un poco bastante ya conocen el sonido y en el momento que suena los caballos se ponen alterados un poco bueno pues ahora después lo tendremos aquí al lado para que nos comente cómo ha sido esta entrada esta segunda entrada en el día de hoy y te damos paso a ti Julio para que empiece ya nuestro buen amigo Paco Nadal a comentar nuestra entrada de toros y caballos de Segorbet pues claro que sí porque Paco Nadal ya está nervioso que ya que ya que ya que ya viene el toro que ya dispara la carcasa Paco Nadal que ya está todo a punto Paco Nadal y somos caballos hola hola Julio hola Lórez hola a todos Si ahir había gente, hoy todavía no había más ambiente que el día de ahir. Vamos a esperar que todo discurra como va a discurrir en el día de ahir. La entrada va a ser perfecta. Un bú, se empujando una miqueta a la derecha buscando. No buscaba la gente, sino una miqueta de la resta de sus hermanos. Pero hay un caballista muy ágil que dice Carlos. Y este chico va lograr conseguir que el búho entrara en la resta de Ramadería, desde la palestra de la Cova Santa. Como digo, todo a punto y preparado, buen ambiente. Hoy no hay mucha expectación. En la tribuna he visto también un personaje conocido en el mundo del fútbol. El árbitro de primera división, el árbitro que va a conseguir la máxima puntuación la temporada pasada entre todos los árbitros de la máxima categoría. Es Toño Mateo Laoz, que es de un pueblo muy cerca de la Ximía de Alfara. Y ha vingut en la Segua Filla, Samaria, a borde también en directo esta entrada de hoy. Y ocupa también un lugar importante en la tribuna de autoridades. Como pueden comprobar en estas imágenes, cómo está el ambiente en el carrer Colón y la curva que duen la Xenya, el búho, cap a la plaza de la Cova Santa. El búho se han pujat desde el río, como es habitual, todos los días a primera hora del matí. Se queden en el su coro, en el carrer que se diu Largent. Y a partir d'ahí esperan una miqueta que la carcasa dispare. Está Manolita, que no falla el seu teléfono. Transmitimos para Radio Escavia la entrada de vos y caballos. No falla mai Manolita. Es Alma, Espírit, que no para un instant así en Segorbe. Son las dos para el rellónche de Laco Catedral. Y atención que dispara, permiso de la pirotecnia, Zartoso. La carcasa que dóna la opción ya que comence esta segunda entrada de vos y caballos. Largent, le encuentran mesones. Aún están los caballos en la plaza de mesones. Y ahí son, diuen siempre, si es Segorbe, le encuentran entre vos y caballistes. Y caballos para comenzar a baixar rápidamente por el carrer de Colón Fins que arribar a la plaza de la Coba Santa. S'obri el Corro y Centoche, el bous juntés. De moment no hi ha ningun bous que ha sacat més endarrerit de ningun altre. El manso que acompaña, después hay otros mansos que están ya en la plaza esperándolos. Un caball que ha rebut ahí una espenta d'un bous. No saben si es cornada o espenta soles. Volem de fer una repetició d'estes imatges que es el que ha passat. De moment no saben si és només que espenta o ha rebut cornada. Els bous van molt bé, enganxés dins del rom que formen els caballs. Queda un bous una miqueta més endarrerit. Pero el caball baixa soles, el caballiste es que ha caigut. El caball ha baixat soles. L'han vist passar per davant de vosaltres ara mateix. Y es que el caballiste haurà caigut. Pero esperen que no tenga res el caball baixa soles. El caball baixa soles. Esperen que no tenga ninguna corrada y que no me siga la espenta. Y la espenta ha produït la caiguda del caballiste. Els bous hi han entrat els sis. Ara mateix a la plaza de la Coba Santa. De moment queda l'incident al principi en mesones. I veurem les imatges repetides. El caballiste sí que se l'endúen entre braços membres de la comissió de bous. Però crec que ha sigut més la caiguda que altra cosa. No té imatges de moment de la... Ahí està, la hicida dels bous. Este caball te queda una miqueta endarrerita ahí. El bous espenta el caball. Crec que no n'hi ha corrada. Crec que no n'hi ha corrada. Y ahí veiem con cau el caball. Queda un poc la imatge llunt. El caball cau i el caballiste també. I després el caball va aixar soles amb la resta dels caballistes. Falta saber el que li ha passat al caball. Si ha tingut enganxada o només topetada. I no ha hagut enganxada ningú dels banyes del bou en el caball. Els caballistes sí que l'han vist. Que membres de la junta de festes, de la junta taurina, de la comissió de bous, de Segorbe. El duien entre dos, buscant una ambulància i machine. N'hi ha diverses situacions allà del recorregut. Però perquè el caball ha passat córregut, no sabem si... Ahí volem la imatge de nou. Eixen els bous. Un caball queda una miqueta en contra de la direcció que van els bous. Ara volem a l'esquerra de les seves imatges. Vostès se fixen bé. Ahí a l'esquerra de les imatges, este caball, este. I este caball és Pedro? Pedro, Pedro. I ahí sembla que cau el caball. No se veu la imatge del tot. Sembla que cau el caball i també cau el caballiste. Jo, per la forma que he vist el petard, tant el bou com el caball, crec que no n'hi ha cornada. Crec que no n'hi ha cornada al caball. El caball ha passat com una salació darrere de la resta. I el caballiste sí que l'hem vist. Ha agafat d'entre dos membres de la comissió de bous. Imagina que buscant una ambulància... Haurà sigut més el bac que ha caigut. Perquè el caballiste sí que no l'ha enganxat per la resta. És el bac, després que el caball ha caigut a terra, igual ha caigut el caball damunt del caballiste. Aquelles imatges no les poden tindre, perquè seguíem les imatges. Estàvem seguint les càmeres, per supost, el recorregut de l'entrada. I estem esperant a veure si algun dels membres de la comissió de defensa poden contarmos algo. Loren Donati es imagina que estarà a peu de carrer. Paco, estem així a peu de carrer. Està parlant en la ambulància de Sierra Calderona, en tot el dispositiu, en Daniel. Me han dit que no ha sigut res, que ha sigut la caiguda. ¿Cómo ha sigut, Daniel? Ha sigut en principio la caída, està yendo el médico para valorar y en principio no ha sigut nada grave. Res, no tingut res. El caball tampoco tingut enganxada. Res, res. Perfecte tot. Teixito B ha sigut la caiguda Paco i res més, eh. Tot perfecte. A més, jo les imatges que he vist no he vist enganxada de banya de cuerno impactant en el caball. Ha sigut més el topetó en el caball. El que ha fet que el caball perguera, la estabilitat calguera i a caure el caball, caure el caballiste. A lo millor el caball cau damunt del caballiste, agafant una mala posició. Però si ja ens diuen des de la Creu Roja que no és ninguna cosa greu, afortunadament per a tots, millor que millor. Ahí tornen els caballistes, jo sí, des de la fase de la Cava Santa. Ovasió de gala i és que s'ha girat el caball al moment de l'encontre, que no passa a les zones. S'ha girat una miqueta el caball, donant-li l'esquena el caballiste als bous. I ahí tenim com se l'endú en una ambulància. És una camilla que s'endú en el caballiste. És el president de la... És un membre de la comissió de bo que també és caballiste. I ell també és de la comissió de bo, el caballiste que ha caigut. El que no sabem exactament què és el que té. Sembla que no és massa greu, segons comentava Daniel de les ambulàncies. A nostre company l'en donat, però caldrà esperar a veure què dictamina el metge. Anirà a veure el de seguida, però supos que sí. I ahí veixen de nou les imágenes repetides. Està el caball donant l'esquena totalment. El caballiste no se dona a counter. El bous topeta. Jo crec que no n'hi ha enganxada, que és topetó a soles. I ahí el bous, el caball cau i veixen els potes darrere com cau el caball. Cau el caball, cau el caballiste i la caiguda és la que pot lesionar d'alguna manera, doncs no sé, alguna fractura de braç, alguna luxació, és el que podria tindre. Però, clar, nosaltres és així, en el lloc on estem, en la tribuna d'autoritats, no podem arribar fins a la, a l'ambulància on estan mirant que és el que té el caballiste que m'ha dit a Chelo de la Chum també, que és, Chelo, el caballiste és Pedro, Pedro, Pedro Lliso. Pedro Lliso. Bueno, pues esperen que no tinga res Pedro Lliso. Eu comentaré mai al llarg del programa de este Wisi arriba a Tempsi, no, pues de ma pressupost. Así que, això és la entrada una miqueta és incidente al principi, però de més, perfecta. Gracias, la atención prestada a esta entrada, pero continuem vostès en el programa especial de Mediterráneo Televisió, Julio Torbo, Lorendo, no com i gaú. Por moltíssimes gràcies, Paco Nadal, una vegada a més, así al costat nostre, colabora en la segua experiencia y la segua sabiduría de esta entrada de toros y caballos. Pero a mí me gusta siempre añadir caballistas, ya lo han visto y son los grandes protagonistas. Impresionante la imagen que hemos visto de ese caballo solo, solo galopando por esta calle de Colón. Ojalá, como decís todos, pues no haya sido nada más que una caída sin ninguna complicación más grave. Esta es la emoción que lleva y aquí estamos nosotros pues pendientes también a ver si podemos localizar al precisamente hoy está el conseller de Sanidad. Pero mientras Lorendo, la talla en la calle junto a la gente, la gente que vive apasionadamente esta entrada, porque no olvidemos aquí no hay ninguna barrera, no hay nada, nada, la única barrera es una barrera humana que es la gente, sus ya típicas escaleras y aquí todos, bueno, pues viviendo y compartiendo este minuto que se hace intenso. Un minuto intenso de pasión. Lorendo, no hay nada. Pues aquí estamos Julio en la misma calle Colón, a pie de calle, ya nos ha comentado que de aquí cuando reciban la valoración nos dirán qué es lo que ha surgido, qué es lo que ha pasado y qué es lo que tiene el caballista, como ya ven muchísima gente que está abandonando, pero aquí tenemos, mira, muchísima gente a ver, gente joven, gente mayor, gente a ver, ¿de dónde sois vosotros? ¿De aquí, de Segorbe? De Segorbe, una entrada muy bonita, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado que ha salido el caballo solo, bonita, ¿no? Preciosa, el caballo ha sido un problema, pero bueno. Dentro de todo es lo que hay, pero no ha pasado nada. Nada, nada, esto es muy bonito y aconsejo a todo el mundo que venga a verla. Es preciosa la entrada, Preciosa. Además, hay que decir que pese a lo que haya pasado ha entrado muy bien, ha sido excelente, rápida y perfecta. Sí, sí, estos caballistas salen siempre y los llevan siempre bien y van siempre perfectos. La experiencia es un grado, ¿eh? Hombre, claro, se nota. Claro que sí. Pues muchísimas gracias desde aquí. Hay que mandar un saludo porque hay mucha gente que nos ve desde internet, desde USA, desde Estados Unidos. Augusta, un saludo, que son de Segorbe y nos están siguiendo Paco y Ainara, desde Augusta, que nos están, Aymara, Aymara, que me están aquí radiando los nombres, pues que nos están viendo desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguirnos por internet, Mediterráneo Televisión sigue siempre por todo el mundo, no solo en la Comunidad Valenciana, sino por todo el mundo a través de las redes sociales y desde la televisión interactiva que tenemos en internet. Y a Julio lo dejamos, que estará al lado. Loren Donat, Loren Donat, porque tengo aquí al conseller de Sanidad que está disfrutando, ha disfrutado de esta segunda entrada. Correcto, pues mira, una maravilla, como estábamos comentando, una entrada limpia, se ha quedado un caballo rezagado, pero por lo demás, fantástica, el año pasado yo estuve aquí, es el segundo año, la verdad es que una fiesta increíble la que vivimos aquí en Segorbe. Sí, porque es fiesta tanto la entrada también como el ambiente que rodea. Bueno, me comentaba Rafa, me comentaba el alcalde, que hoy puede haber, además de la gente de Segorbe, unas 15.000 personas y que el fin de semana llega hasta 25.000 personas. fijaros lo que supone la importancia de esta fiesta para el municipio de Segorbe y para la comunidad valenciana. Claro que sí, como siempre repetimos y decimos desde Mediterráneo Televisión, la fiesta forma parte de nuestra propia identidad. Sin duda, la fiesta es una gran parte de la identidad, de los signos de identidad de la comunidad valenciana. Nos distinguen, la fiesta de hoy es una prueba evidente de lo que es la fiesta para los valencianos y para su cultura. Claro que sí, ahora ir a comer un buen jamoncito. Pues mira, tengo la desgracia de tener que irme a trabajar, ¿sabes? Y me voy a quedar sin el jamón este año, pero no lo perdono, ¿sabes? Me la debe el alcalde. Ay, el señor alcalde, don Rafael, aquí don Rafael, perfecto anfitrión todos los días porque aquí desfilan en Conselleres y vivimos en los bispos. Es que Segorbe es el punto de encuentro esta semana de la comunidad valenciana. Bueno, yo creo que lo que procuramos es que sea un punto de referencia en todos los niveles y hay que agradecer mucho al gobierno de la Generalitat y en este caso a los conselleres y al presidente que también estará pues que año tras año con su presencia no solamente vengan y disfruten de la entrada que les buscamos sino dan el apoyo a todo lo que supone esta fiesta que hoy por hoy pues es una de las más importantes de la comunidad valenciana y lógicamente también como un punto de atracción turística. Eso supone economía, supone creación de riqueza y a la postura y creación de empleo y por tanto es trascendental contar con la presencia de las máximas autoridades que tenemos hoy a niveles de la comunidad. Y yo añadiría, señor alcalde además de mover la economía y todo, ilusión, ilusión y más que nunca yo creo que está aquí el conseller de Sanidad el mejor medicamento que necesitamos todos los ciudadanos es ilusión, ilusión, ilusión y aquí esta entrada es una buena dosis de ilusión, de vida y de alegría porque están los garitos, están las peñas, están todos los sitios a rebosar ese mesón de jamón que no tengo que perderme, ese jamón. La Feria del Jamón y del Embutido todos los días a las diez y media abre así que cuando tú quieras estás invitado para que puedas recusar el mejor jamón que hay por hoy en España. Pues muchísimas gracias a disfrutar de la hospitalidad de Segorbe. Nosotros ya casi, casi a punto de poner ese punto final pero Loren Donal me imagino como está en la calle está ahí junto a la gente. Loren Donal. Estoy en la calle, estoy de maravilla, estoy tomando el sol, voy a acabar muy morenito. Hay que pasar el informe que nos ha pasado a ambulancias de la Sierra Calderona. Nada, poli, contusiones, o sea que estén tranquilos todos los espectadores que no ha pasado absolutamente nada y yo, pues como es tradición, perdonarme, tengo que pegarle el beso siempre a Ramón en la cabeza si no, no soy yo porque nos ha traído un buen amigo y yo voy a dejar a Ramón. Ramón, coge el micro que tú eres una máquina y de todos los que eres el que más sabe. Pues la verdad, hoy tenemos a un figura, a un genio y a uno que es el que más ameniza a todos los niños de la comunidad valenciana como es Alejandro de Boper la Vila. Alejandro, ¿qué? ¿A disfrutar hoy de la entrada? Hemos venido a disfrutar de la entrada también. Nosotros estamos todo el año pues favoreciendo que los niños participen en este tipo de espectáculos y a nosotros también nos gusta participar en ellos. La verdad, hoy ha sido espectacular. Aquí a pie de calle, espectacular. Para los que tenemos miedo a los toros también nos interesa para hacer recortes ahí con las carretillas, ¿no? Los toros con carretillas. Yo también tengo miedo y tampoco te aconsejo las carretillas. Ah, tampoco, ¿no? Muy bien. A los niños hay que inculcarles el miedo, el respeto, el compañerismo, pero el miedo en primer lugar. Que sepan que... Eso es lo importante, el respeto y el miedo. Y volvemos a Julio porque hoy despedimos esta entrada de todos y caballo, esta segunda entrada, Julio. Sí, Lorenz Donay, la despedimos. Qué mejor, qué mejor con un referente del toreo, que es el soro. También aquí. En casa, en casa, ya sabeu que sin segorde que soy filla adoptiva, tengo un carrera en el poble y somos el buguti, viene ese gorbe y no pedimos la entrada y eso sería un delito para mí. Pues claro que sí, estar una gran persona, es un hombre del toro, pero sobre todo hoy encima una gran persona ha triunfado este año. Jatiba, Jatiba. ¿Y allá dónde va? Un poco. Pues arriba ya el momento de decir adeu, adeu, fins de más, además tenemos una cita de no desde así, desde Segorbe, en esta entrada de toros y caballo. Y yo añado siempre, caballistas que son los grandes protagonistas. Hasta mañana, a esta misma hora que estaremos desde Segorbe. Gracias. Gracias. ¡Gracias!